Yeeey, que pasa hermanos Como si estuviese en el canal de cosas de hermanos Pues no, 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 muy buenos días, vale, buenos días a todos En fin, no iba a subir este vídeo porque No tenía ni idea de que iba a salir un trailer de Este juego, vale, pero En fin, estoy super hipeado, vale, es el juego que Más hipeado me tiene del mes Sin lugar a dudas, este juego hermanos es Super Mario Odyssey, sale el día 27 De octubre y vais a tenerlo En el canal, vale, vamos, ya lo digo yo Es un juego que tengo muchísimas ganas de probar Y que es un juego que tengo, un juego que tengo visto Desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde que Se anunció, vale, y que falta Menos de un mes para tenerlo en la mano, vale O sea, me cago en la cona, ahora es cuando Ojalá pudiera Trabajar con Nintendo para tener el juego antes, vale Sabéis que yo con Nintendo no tengo buena relación Porque subo hack rooms, pero bueno, si alguien De Nintendo me está viendo, molaría que me dieran El Mario, vale, antes Por pedir que no falte, vale, vale, dejadme En fin, ha salido un trailer de lanzamiento Y, en fin, últimamente Nintendo Lo está haciendo muy bien, hay que decirlo todo, o sea, los trailers De sus últimos juegos, por ejemplo El último, el Zelda, a ver, no fue el último Pero el último trailer jodidamente bueno que fue Fue el de Zelda, y la verdad es que Nos enamoró a todos, a mí me vendió Prácticamente la Switch, y no la tenía ya vendida Y me puso el hype por las nubes, pues A ver si este trailer es igual de bueno Hablan jodidamente bien del Super Mario Disney, he hablado con gente que ya lo ha probado Y han dicho que es una burrada, que es Una burrada, que está Que va a estar nominado seguramente a juego del año Junto al Zelda, y En fin, no os quiero meter más hype, vamos a darle Al play, me cago en la cola, vamos a verlo Y a ver que nos van a enseñar, vale, porque he visto bastantes Cosas del juego, pero coño, es un trailer de lanzamiento Tienen que venderlo, vale Pero cona, es un trailer de lanzamiento, así que tienen que venderlo Así que venga, vamos a verlo, pero cona, es un trailer de lanzamiento Así que supongo que tendrán que venderlo, vale Para la gente que no haya visto nada, así que cona, vamos a verlo Nintendo Switch, click Madre mía, es súper bonito, de verdad Esto vamos a verlo en el canal Ya lo digo, eh, tengo unas ganas Exageradas Mira, 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 es un Mario en 3D, vale Para la gente que no lo sepa, pues ahí está Madre mía, la cantidad de áreas Que hay diferentes, dios Imaginaos explorar todo eso, tío Es que fijaros la cantidad De mundos que hay Espectacular, primo Espectacular Super Mario Odyssey Voy a ser así que está la princesa Peach Y planea casarse con ella Mario y Kabi formará el equipo para frustrar sus planes Esa es Capi La fusión Esa es la nueva gorra de Mario Que lo que hace es que se pueda convertir En cualquier objeto del mapa Lo cual es impresionante Bueno, y aparte más cositas guays Es que, madre mía O sea, mirad esto, tío Es que se ve de puti madre, tío Fijaos, mirad esto Y luego puedes controlarlo tú, o sea El cambio de gameplay Y la variedad que va a ofrecer eso Es que es exagerado, de verdad Mirad esto, premos Es que va a ser Brutal Es un juego que te vende la consola Me cago en la cona Tanques en Nueva York What the fuck What the fuck Esta nave con forma de sombrero es la Odyssey Por lo que sé Más o menos Es que vas a necesitar Esas lunas Que son como la gasolina Para llegar a Los nuevos sitios Que te va a llevar esa Esa nave, entre comillas ¿Verdad? Debe ser como la gasolina Y pues básicamente eso Lo que os digo Eso te lleva a lugares diferentes Hay como mundos Hay un montón de secretos What Por lo visto Los bosses son súper carismáticos Y son la leche Dios Es que Es que Es que ¿Habéis visto todo lo que hay aquí, tío? Es que es flipendo esto, eh Cada reino tiene su tienda Crazy Cup ¿Para cambiarte ropa o cómo? ¡Qué guapada, tío! ¿Puedo usar monedas locales para comprar ropa y sombrero? Madre mía Comprar ropa, tío Oh my god Imaginaos hacer un vídeo con ropa diferente todo el rato, tío Mira, tío ¡Oh! ¡De Super Mario Maker! ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! ¡Un dinosaurio! Saca fotos de tu aventura con el modo cámara Bueno, esto Esto sabéis que a mí no me gusta mucho el modo cámara Pero, coño Para hacer, por ejemplo Miniaturas puede ser Genial, ¿vale? Mira, para hacer miniaturas Ya está ¡Lo tengo hecho! ¡Lo tengo hecho! Añade filtros para tu Instagram Oh my god Oh my god Alalala Canteo eso, eh Hay un montón de minijuegos Para correr Saltar a la comba Impresionante Hermanos Le tiramos la cartera ya ¿Esto o qué? ¿Qué cojones, tío? Ah, mira Con un amigo ¡Con mi hermana! Tiene modo cooperativo What the fuck Lo que no sé Si el modo cooperativo Será en plan guay O será en plan como el Mario Galaxy Que era un poquito mierda No te lo voy a negar, eh Regular mode Al jugar en el modo ayuda Se mostrarán flechas orientativas Oh, esto es para saber más o menos Dónde hay que ir, ¿no? ¡Ah, interesante! Para hacerlo un poco más rápido, ¿no? ¡Hala, venga, Mario! ¡Moriste, Premo! Incluso si te caes del nivel No pasa nada Va, pero esto es modo fácil, hermanos Hay que jugar en el modo chungo Hay que decirlo todo Me cago la con la ¡Ojo! ¡Qué música! Muy newyorkina De los años... ¿60? ¿60? ¿Qué es eso, tío? Vamos a poder ser dinosaurios O sea, si es conscientes de esto, tío Mario mexicano, tío ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es esto, tío? Indiana Jones ¡Te lo juro! ¡Mario 2D! ¡Te elagora al perro! ¡El Bowser Peach! ¿Se van a casar? ¡Somos un maldito dinosaurio! De verdad, chicos O sea... No os parecieron nada No os parecieron nada Pero esto pinta espectacular ¡Ojo! Amigos del Mario Odyssey Ya lo que me faltaba Madre mía Mario Boda Peach Boda Y Bowser con traje nupcial Nupcial, traje nupcial Pues ok ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que tengo un montón de amigos Muchos, tío Muchísimos El más famoso es El de mi canal es este, ¿vale? Es el de Mimikyu Me cago en la cona Que no es... O sea, no es real Es... Es... Digamos, es ilegal O sea, es un amigo personalizado Me cago en la cona Y me ha dado un huevo Tengo un vídeo de este... De este maldito Mimikyu, tío Y es... Es el que más me gusta Me cago en la cona En fin, pues hasta aquí el vídeo de hoy O sea, me ha encantado Quería enseñarlo básicamente para... Eh... Calentar motores Para a final de ver Que va a estar este juego en el canal Creo que es un momento perfecto Para subir el trailer Me cago en la cona Y darle un poco de publicidad Porque, coño Me gusta jugar este tipo de juegos Y si tiene el apoyo suficiente En el canal Pues lo subiré, vaya Así que nada más, hermanos Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Hasta la próxima Adiós